¿Qué tal Spartans? Como saben hace dos días tuvimos la primer cinemática del modo multijugador, ya hemos hablado acerca de la academia Spartan y un análisis de dicha cinemática. En este video quiero aclarar una situación que he visto bastante, donde muchos se preguntan porque esta nueva cinemática rebasa bastante en términos de calidad a antiguas cinemáticas de la campaña de Halo Infinite, pues a simple vista es notoria la calidad y la diferencia de estos trailers. Así que bueno comenzamos diciendo que existen dos tipos de cinemáticas en los videojuegos y ambos se han utilizado en los juegos de Halo. La primera cinemática es cuando se utiliza el propio motor del juego, animando a los personajes y así dando vida a la cinemática. Algunos claros ejemplos de esto sería Halo 1, Halo 2, Halo 3 y Halo Reach. Los primeros juegos utilizaban esta manera de hacer sus cinemáticas, esto permite que podamos hacer algunos glitches para alterar la cinemática, pues como dije se está utilizando el propio motor del juego para hacer la cinemática en tiempo real o renderizado en tiempo real. La segunda manera de hacer cinemáticas es con un renderizado previo, esto quiere decir que los estudios en este caso 343 industrias, realiza la cinemática con programas muy avanzados de animación, renderiza las cinemáticas ya terminadas y las incluye en el juego, esto da como resultado que todos los jugadores verán la misma cinemática sin importar lo que hagan, pues es un video ya pre-renderizado. Así que ahora viene la pregunta ¿Por qué las cinemáticas pre-renderizadas lucen mucho mejor? Pues es muy fácil, ya que para renderizar estas cinemáticas se necesito de muchos recursos como artistas, programas muy avanzados, computadoras muy poderosas entre muchas cosas más. Y para el renderizado en tiempo real solo se necesita el motor del juego en cuestión y el propio hardware, ya sea la consola o PC. Esto da como resultado que las cinemáticas en tiempo real luzcan un poco peor, ya que obviamente el hardware está limitado. Mientras que las cinemáticas pre-renderizadas tuvieron todo el tiempo del mundo y los recursos para prepararlas. Algunos ejemplos de estas cinemáticas son como Halo 2 Anniversary, Halo 5 y Halo Wars 2. Entonces en caso de Halo Infinite ya sabemos que en la campaña tendremos cinemáticas renderizadas en tiempo real con el motor del juego. Y gracias a esta nueva cinemática ahora sabemos que las cinemáticas del modo multijugador serán pre-renderizadas. Así que por ello hay una gran diferencia entre las cinemáticas que hemos visto de la campaña y esta nueva recién mostrada. La última cinemática que hemos visto de la campaña fue el de la E3, en donde el jefe maestro encuentra a la nueva Cortana. Y a decir verdad se ve bastante bien, casi llegando a la calidad de Halo 2 Anniversary pero no tanto, sin duda aún hay diferencias. Así que en conclusión, tal vez algún día en el futuro tengamos consolas tan poderosas que los juegos puedan llegarse a ver tan bien como por ejemplo en las cinemáticas de Halo 2 Anniversary. Así que una vez sabiendo todo esto, no es buena idea estar criticando la calidad de las cinemáticas del modo campaña, pues ahora saben el porqué se ven así a comparación de otras cinemáticas. Así que bueno díganme en la caja de comentarios ¿A ustedes les hubiera gustado que las cinemáticas de la campaña fueran pre-renderizadas o están conformes con que fueran renderizadas en tiempo real? Mi opinión es que es bastante interesante que las tengamos en tiempo real. Ya que cuando salga el juego para PC estoy muy seguro que varios usuarios harán bastantes mods, como por ejemplo cambiar la skin del jefe maestro por Barney por decir algo. Así que creo que va a ser bastante interesante, muy entretenido y divertido tener Halo Infinite para PC. Y gracias a este tipo de cinemáticas nos vamos a divertir bastante ya lo verán. Así que bueno voy a mandar saludos a los miembros del canal. Así que un gran saludo para Ruli Arc, Silvestre G1, Oscar Martin, Victor Hugo Morales, Alejandro Madrigal, Daniel Ciro, Carlos Adrián Mx, Wilding Straum, Puro Hueso 117, iDinosaur, Saddu100, Delta Music y para Celestia Moon. Así que sin más lo dejo con una comparación completa de ambas cinemáticas. Like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!